No puedes quitarte a alguien de la cabeza y te gustaría que esa persona sintiese lo mismo por ti, o por lo menos que le pasas es por el pensamiento. Pues te tengo buenas noticias. Hoy te diré cómo hacer que esa persona te piense, o mejor, tenga miedo a perderte. Cómo hacer que le eche más ganas, porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces te has preguntado dónde se encuentra, qué estará haciendo, con quién estará? ¿Cuántas veces te has sentido insegura, o mal por la duda, de si de verdad le importas? Porque, ya sabes, tú estás pegada al teléfono por horas, esperando a que te conteste, y él ni siquiera se ve motivado, o te deja en visto, y aparece activo. Después de esto, creo que ya nos entendemos, me ha pasado, te ha pasado, incluso al camarógrafo le ha pasado. Claro. Al de iluminación le ha pasado. El sentimiento de esforzarnos más de lo que deberíamos. Con estos tips, haré que eso pase, pero al revés. O sea, que esa persona te extraña a ti, porque te aseguro que después de este video, él será quien tenga miedo a perderte. Soy Carlos Rizo, y la verdad es que he visto de todo, y he escuchado tantas cosas, que por eso, hoy quiero regalarte tres secretos. Bueno, ya no serán tan secretos, pero te servirán para que esa persona se fije más en ti, y tenga miedo a perderte. Número uno. Quítale la seguridad. No me refiero a bajarle la autoestima a esa persona, pero sí a bajarle todas esas cosas que le estás dando gratis, y que además, no te están aportando nada. Esos que lo tienen tan acostumbrado, a que no importa lo que haga, estarás ahí. Por ejemplo, el ir por esa persona al trabajo, dar los buenos días, buenas noches, llevarle el desayuno, defenderlo, cuando él o ella, no haría lo mismo por ti. Tenerlo tan acostumbrado, a que no importa cómo te trate, tú estarás ahí. Y esos detalles, esas atenciones tan cotidianas, que no las valora, porque se han convertido en rutina. Por eso es que le dan igual. Como si así tuviera que ser, no tiene ningún miedo a perderte. Así que quitarle la seguridad, de vez en cuando, es lo mejor que puedes hacer. Un día que no le llames, como siempre, o no le mandes ese mensajito bonito, que siempre le mandas, y responde con un, ok, igual, yo también, ¿qué carajos es yo también? Simplemente córtale el rollo, poquito. Deja que extrañen las cosas, que note que algo le falta, y ya. Si es un caso extremo, y si es necesario, puedes desaparecer, por un tiempo. Cortar la seguridad por completo, pero hazlo de manera inteligente, porque te va a doler también. O sea, no es como que puedes dejar de querer a alguien así de la nada. Así que, tú en mente ocupada, ve al gym, sale a inscribirte a un curso de inglés, aprende computación, no lo sé, lo que tú quieras hacer, pero déjalo que te extrañe, para que recuerde cómo era su vida sin ti. Así, debes adaptar tu intensidad a su realidad. O sea, un día le mandas un mensajito, y le pones corazoncitos, y así siente que te tiene, pero al día siguiente, no le das los buenos días, te siente fría, muy centrada, y en tus asuntos, así nace la duda, y empieza el miedo a perderte. ¿Sabes cómo funciona esto? Con dudas. Viendo que no estás, sintiendo tu ausencia, comenzará a valorar más lo que le das. ¿Recuerdas el día que olvidaste tu celular, y estuvo intentando contactarte por horas, así todo desesperado, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada? Pues eso está muy bien, de vez en cuando, ¿sabes? Acuérdate de olvidarte de él. Esto no es malo, de vez en cuando. Es como cuando al inicio, que se están conociendo, tardabas en responder, o inventabas excusas para hacerte lo interesante. Y si funcionó entonces, ¿por qué no va a funcionar ahora? Él te siente como algo seguro, como si estuviera en un trabajo donde nunca lo van a despedir. Y por eso, flojea, llega tarde, no recuerda los momentos importantes, así que debes darle a entender que si desatiende lo que tiene, lo va a perder. Y que lo que él no ve, otro lo verá. Es importante también que no seas egoísta. Todo esto, no solo lo haces por ti, lo haces por él o ella. Piensa qué es lo que generalmente llama la atención. Los retos, lo difícil, lo inalcanzable. Por eso, si tú estás regalando todo lo que tienes, le mandas mensajes constantemente, si después de cada discusión le pides perdón, lo que piensa es que no necesita decirte nada para recibir algo a cambio, porque se lo estás regalando. Y eso mata la relación. Número 3. Quierelo queriéndote. Este es el punto más importante, ya que muchos terminamos en el típico juego de tira y afloja, el cual es muy cansado. Y para serte sincero, da un poco de hueva. Pero déjame decirte que la clave para que no necesites ninguno de los tips anteriores es que lo quieras queriéndote. Asimismo, tu tiempo será tan importante que no tendrás la necesidad de rogar o andar con este tipo de trucos, porque todos los puntos anteriores te saldrán de forma natural. Y te percatarás de que no has respondido a tus mensajes, ni sentirás la inseguridad de pensar que estás con otra persona, porque sabes que tú vales más. Y que si quieres estar, pues bien. Y si no, también. La única forma de amar sin cansar a la otra persona es amándote. La única forma de que otra persona te busque y te extrañe es encontrándote a ti misma y querer queriéndote. Amigos, espero que el consejo les haya gustado, pero sobre todo que te haya aportado. Ya saben que si tienen alguna duda, comentarios, si quieren saber algo o algún consejo, me pueden contactar por mi Instagram. Ahí estaré, pues, fomentando una segunda parte de este video para ustedes, respondiendo sus dudas, comentarios, incluso sus problemas amorosos, ya que, como a ti, a mí también me han roto el corazón. Y sé que es complicado a veces encontrar ayuda. Espero poder dártela, espero que este video te haya gustado. Y antes de irme, déjame recordarte que si esa persona no te toma importancia, tú tampoco se la debes tomar, porque tú vales más. Soy Carlos Rizzo. Nos vemos en un próximo video.